14 de julio, burdeos, sin Juana de Arco. El mundo ante rico se vuelve vacío y pobre. Los ingleses la enjuician como hereje, pero su mente es afilada como su espada y respondió bien a todas las trampas de sus jueces. Al final, Juana nunca renunció a su misión. La declararon culpable y la quemaron en la hoguera. Pero su muerte no fue en vano. La pusel es el grito de guerra que claman campesinos y nobles por igual. Un ejército del pueblo que, aún sin su rey, está resuelto a lanzarse contra el bastión inglés de Castillón. Vencer en Castillón aplastaría las ambiciones inglesas en Francia para siempre. Si muero en batalla, que sea por la doncella de Orleans, como un patriota de Francia. Querida Juana, ¡te vengaré! Mi señor Jocelyn, el ejército espera sus órdenes. ¡Luchamos por la doncella de Orleans! ¡Ah, la espada de elegir necesita sangre! Veremos si los arcos largos ingleses pueden contra el cañón francés. ¡Live! ¡Oye! ¡Live! ¡Azón! Mi señor, podríamos derrotar a los borgoñeses y establecer nuestra base en su viejo asentamiento. ¡Pré, Perax! ¡Basí, so! ¡Pero, Perax! ¡Perax! ¡Cajón! 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 ¡Perox! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que hace? ¡Qué fe! ¡Mineo! ¡Key! ¡Mineo! No sois nada sin Robana. Preparaos, comienza la batalla. ¡Mineo! ¡Mineo! ¡Key! ¡Mineo! Aquí termina mi historia. ¡Suscríbete! Soscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios mío! ¡Eres una tragedia! ¡Suscríbete! ¡Hombre! Sonido de la lucha ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, suscríbete! ¡Suscríbete! Tres artesans. Oe. Bastisor. Oe, bücheron. Bastisor. Prêt. Prêt. L'IP. C'est parti. 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 A la bataille Minion ¡A la bataille! ¡A la bataille! A la bataille ¡A la bataille! ¡A la bataille! ¡Def bots ¡I Rojo! ¡A la bataille! ¡ hep bataille! ¡Y Rojo! Sopo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Pero! ¡Pero! ¿O es? es a la bataille a la bataille Cerve a la bataille Cerve Cerve Niveen oh y a a la bataille jayey a la bataille oye a la bataille cerve ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muero con honor! ¡Suscríbete! 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 ¡Líbet! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prent! ¡Seth! ¡Vivé! ¡Prent! ¡Oh, ya! ¡Seth! ¡Suscríbete! 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 ¡Ascíso! ... ¡Oye! ¡Pré, Certe! ¡Oye! ¡C 就是! ¡Que ¡ya! ¡Nibé! ¡Bolocay! ¡Dá! ¿Qué haces? ¡Vive! ¿Qué haces? ¡Pré! ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡A la batalla! ¡Jillé, allí ¡Fais! ¿Qué haces? ¡Pré! ¡Vastissor! ¡Pré! ¡Vastissor! ¡Pré! ¡Vastissor! ¡Qué haces? ¡Vastissor! ¡Pré! ¡Vastissor! ¡Pré! ¡Vastissor! ¡Qué haces? ¡Vavall現在! a la bataille que fue arriver bonjour a la bataille 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 Gracias.